hola bienvenidos al canal este videito chicas es de cómo retiro mis uñas acrílicas yo ya tengo otro videito aquí en el canal del paso a paso de cómo retiro las uñas chicas pero ese procedimiento regularmente lo uso en alguna clientecita que quiera retirar sus uñitas y que ya pues que ya no quiere hacerse un retoque y decide dejar sus uñitas descansar por un por unos días en este videito es mi forma personal de cómo yo retiro el set en mis manos como pueden observar chicas comencé cortando el largo de mis uñas con un corta uña y después de esto procedo a pasar mi hidruil o máquina pulidora para rebajar lo más que se pueda del acrílico y así dejar la uña lo más delgada posible disculpen mis manos chicas como ya les había comentado en un vídeo pasado estuve usando unos guantes que me resecaron mucho mis manos y todavía sigo con un poco de resequedad en mis dedos esta manera de retirar mis uñas chicas es una forma nueva que estoy utilizando de retirar mi set ya que antes tenía una maquinita pulidora que se calentaba muy fácilmente y ahora estoy utilizando esta maquinita chica que es muy buena aunque la estén usando en velocidad muy baja retira el acrílico muy fácilmente y ustedes van a estar observando al final del vídeo chicas que mis uñas no quedan para nada maltratadas quedan muy bien y sólo estuve utilizando mi maquinita pulidora mi lima 100-150 después de esta lima estuve usando otra lima más fina y después de esto estuve utilizando mi buffer y fue todo el procedimiento que yo hice para retirar mi set y pues como ya les comenté chicas al final del vídeo ustedes van a ver que mis uñas quedan muy bien no quedan para nada maltratadas esta maquinita pulidora chica se llama strong 90 y la compré por amazon por si están interesadas ahí la pueden conseguir gracias a todos por su apoyo por ver mis vídeos gracias a todos los que se han suscrito a mi canal bendiciones a todos que tengan un excelente día bye